El mensaje cifrado usando la clave Bien, veamos. Convierte el mensaje en una lista, luego calcula la longitud del mensaje, que es el número de columna. José, el maquillador. Yo prefiero que no te den un enorme artista de la caracterización. Pablo, ¿verdad? El número de columna va a ser... ¿Corre, pasa? ¿Aquí? Sí. ¿En este citas? Nada. Que te sientas, que te cambien y siempre estás a trabajar. Bien. Si de hecho no es cero, que suma nuevas columnas para coger siempre uno más, pues si no cabe el número de carácter. Si fueran 23 caracteres y fueran cinco columnas, se deberían cuatro, pero no puede ser cuatro. Dime que sea cinco para que sea mayor que 23, que es el tamaño. Por lo general me he maquillado yo siempre, pero jamás he estado entre los finalistas. ¿Cuántos premios se sienten en este concurso? Tres. ¿Y cuántas antes suele participar? ¿Conmigo? Cuatro. ¿Pero cuántas años voy a presentándote? Los últimos doce años. Es una pirita que tengo clavada. Nacer es morta. Siempre se hace ya el disfraz. Se los cose, luego seco esos tutoriales de Instagram y sin saber cómo lo hace, se marca unos disfraces de fantasía. ¿Tienes alguna foto de ahí de los disfrazos? En el módulo. ¿La ves? ¡Chas! Pero eso está muy bien. Sí. Pues ese es el tercer premio. Si tuvieras los disfraces de la Anselmo y la Teresa, ya te mueres. Pasa la foto, pásala. ¡Hijo de santo, pero está súper currado! ¡Y de los tuyos, Matilde! A ver, déjame el módulo que te la busque. El algoritmo para hacer... Si te pierdo por transposición, me parece. ¡Ah! ¡Joder, no!